Congresistas de diferentes partidos y sectores políticos anunciaron un acuerdo para rebajar su salario luego de que se presentara la iniciativa en las últimas semanas, pero el cambio no sería ejecutado en el actual gobierno. Lo acordado por los funcionarios del Centro Democrático, Pacto Histórico, Alianza Verde, el Partido de la U y otras vertientes es la fijación de un tope de 23 salarios mínimos legales mensuales vigentes a partir de 2026. Es decir, que los actuales legisladores seguirán cobrando un sueldo de 35 millones de pesos mensuales en el presente periodo de gobierno hecho que se considera contradictorio ante lo que se promovió previamente. El proyecto que se radicó este miércoles también aborda otras alternativas para contrarrestar el ausentismo en sesiones del Congreso y una reducción de un mes y medio al receso legislativo.